¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, abuela Jojo, apaga las velas! Sí, prefiero mi cara a término medio, no quemada. ¿Por qué hay tantas velas? Solo tengo 63. Lo siento, no sabíamos qué tan grande eres, así que nos basamos en cómo te ves. ¿Te ayudo a apagarla? Niña, yo crié a tu papá sola, no es la primera vez que debo apagar un incendio. Creo que es hora de un brindis. Gracias. Y ahora tu sorpresa de cumpleaños. El alfabeto de mi mamá. Ah, es por alucinante, porque así eres. ¿Ves? Por el brunch, una de mis 12 comidas favoritas y porque eres increíble, mamá. Me comprometo, te meto y las reglas no respeto. Dile a tu papi que te conozco de octavo, que fumamos unos finitos y de... Nicole, solo quería decirte que te ves muy promedio. Ah, sí, pues tú te ves como si hubieran dibujado una cara fea en un trasero con... ¿Qué? ¿Qué? Me dijiste promedio, eso tiene que ser lo menos ofensivo que me has dicho. ¿Necesitas acostarte? Sí. La creta que es peo, me tiraron. Ya, pero qué es peo. No lo fui yo, ¿no? ¡Wooow! No, man. Y muy, muy, muy peo. Ya, bro. Sí, no hiciste dulces reales en lugar de tu medicamento de hongos caduco. Y tu cara se ve mal. Es como si tu boca estuviera volteada. Es como si estuvieras sonriendo. Y finalmente Zeta por Zorro. Una increíble criatura mítica, pero no tan increíble como tú, mamá. ¡Wooow! 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 Gracias, Richard. Cada año es una linda sorpresa. Mientras estamos en el tema, también tengo una sorpresa para todos. ¡Sorpresa! ¡Wooow! 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 Lo siento, pero ya tenemos una sorpresa. No necesitamos más. Gusto en conocerte. El es Luis. Es mi novio. ¡Nm-ní ! i Papá ¿Te encuentras bien? ¿Qué pasa con tu voz? No lo sé Pero creo que es apropiada Papá, despierta Trae los primeros auxilios ¡Despejado! ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que compartir con toda la familia? Diablo, qué difícil me la pusiste Qué difícil me la pusiste ¡Tá fácil! ¡Fácil! Para mí no está fácil Para ti está fácil Siendo honesta contigo No tengo idea de lo que dijo Mi oído no es lo que solía ser ¡Ni el mío! Solo me reí esperando que no fuera una pregunta Tenemos tanto en común Sí, nos caemos a pedazos ¿Qué planes de carrera tienes? Ah, ninguno No tienes ningún prospecto De hecho estoy retirado Vamos, Nicole Ríete conmigo Vamos, niños Digan algo malo e irónico sobre él No, bueno, lo haré yo mismo ¿De dónde te retiraste? ¿La fábrica de santa? Porque eres pequeño Toma ¿Por qué te robaste a mi mamá? Ah, soy yo O el ambiente está algo Pesado Bueno, eso fue muy lindo Te veo luego, mi conejita Sal ya de mi casa Oye Te hablo desde la prisión Wilson Ah, ya lo hizo Ya la hora de mi casa Tú fuiste el que me regresó, hijo Ven, ven 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 Ven, hijo Una vez más Te reto Es un reto doble Ladrón de madres Niños, vengan aquí Ok, tú sujeta el brazo Y tú la pierna Suelta Suéntenme Suéntenme Tienes suerte de que estén aquí O terminarías en una silla motorizada El resto de tu vida Suéntenme Eso, más rápido Más rápido ¡Huye bien! Sí, pero esta cosa tarda 20 minutos en ir de 0 a 12 kilómetros por hora ¿Qué va a decir papá cuando regrese? ¿Papá? Sí Dijiste que fue a comprar leche hace 42 años Podría volver en cualquier momento No Mi corazón Estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Orden de cesación Orden de restricción Papá ¿Qué se supone que haremos con todo esto? Pues El papel puede ser usado de muchos modos creativos Y ser convertido en muchas cosas interesantes Como un pato O moda Inventos U otra cosa Por favor Al menos debe haber una carta buena en el montón De hecho sí hay Tenemos una invitación ¿Ah? Nunca tuvimos una de esas antes No es cierto Yo he sido invitado a la corte varias veces No Este es del alcalde ¿Quiere que vayamos al ayuntamiento para una sorpresa? Quizá revelarán una estatua de mí ¿Y por qué alguien haría una estatua de ti? Por sentarme tanto Lo cual me hace un modelo de vida realmente confiable Y soy un gran ejemplo para la gente Es más probable que den un ejemplo contigo Tal vez ya aclararon esa área legal gris En la que deciden si soy un animal salvaje o tu hijo Ay nene Eres igual que mis otros hijos Una combinación de ambas Supongo que tendremos que ir y averiguarlo ¡Fuera! 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 ¡ ¡Imposible! ¿Cuál es la trampa? ¡Siempre hay una trampa! Solo hay algunos términos y reglas urgentes, condiciones y opciones o truco para abreviar. ¡Ven, ven! 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 ¿De qué está hablando? Pues el pueblo de Elmore pensó que merecían una casa nueva en un estado nuevo con unos vecinos nuevos que los puedan sobrellevar con una nueva fuerza policial que los controle y un nuevo sistema judicial que los pueda procesar. Esto suena más como un castigo que una recompensa. Nadie dijo que era una recompensa, dijeron que era lo que merecían. Me comprometo, te meto, y las reglas no respeto. Dile a tu papi que te conozco de octavo, que fumamos, no finito, y después lo doy. ¡Pero nos estarían desterrando! Piensen en esto como protección de testigos. Protegemos a la gente para que no los atestigüe de nuevo. ¡Fue el amor de sus fueros! ¡Fue el amor de sus fueros! Se siente menos alentador cuando puedes ver sus rostros. ¿Quieren que nos mudemos a Ohio? Ocho personas se convirtieron en presidentes para no seguir viviendo ahí. Nunca me di cuenta de que los vecinos nos odiaban tanto. Unos cuantos tomates en la cara, claro. Algunos letreros de prohibidos los water son en los escaparates de las tiendas. Los ataques incendiarios ocasionales, rudos, pero justos, pero deshacerse de nosotros. Aquí no estamos para darle gusto a nadie. Aquí estamos para que cualquiera se vaya al diablo y todo el mundo se vaya al diablo. Así es que estamos. ¡Nosotros! Seamos honestos, somos la familia de la ciudad que cometió un crimen en cada categoría de delito menor. ¡Adelante, Watterson! No es algo bueno, papá. Si piensas hacer algo malo, hazlo bien. Mira este mapa de crímenes. Todo lo hicimos nosotros, desnudo en público. Malgastar recursos del 911. Despacho 911, ¿en qué podemos ayudar? Tengo un dolor en mi pecho. ¡Es mi corazón! Por última vez, niño. Tener un corazón roto porque los elefantes no saltan no es emergencia médica. Violaciones de estacionamiento. ¡Ah! allá. 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 Acagón. Acagón. ¡Vandalismo! Tienes razón, si tan solo las personas pudieran conocernos de verdad ¡Ah! ¡Toma eso, ciencia! ¡Diablo, qué difícil me la pusiste! ¡Qué difícil me la pusiste, diablo! ¡Suscríbete!